¡Hola amigos! Hoy aterrizamos con el IN y el ON, preposiciones de lugar en esta ocasión. ¿Cuándo vamos a utilizar IN? ¿Cuándo vamos a utilizar ON? ¿Por qué unas veces decimos IN THE ROOM y sin embargo decimos ON THE TABLE? ¿O por qué decimos IN THE CAR pero decimos ON THE BUS? Pues hoy te voy a explicar cómo debes de utilizar uno y cómo debes de utilizar otro de una forma muy sencilla con dibujos que te van a ayudar a aprenderte muy bien estas normas de uso entre una y otra. Además te voy a dejar al final un pequeño test para ponerte a prueba, para saber si realmente has entendido esta pequeña lección. Si consigo que aprendas algo nuevo, déjame un like. Y si quieres seguir sabiendo más cositas de inglés, suscríbete y toca la campanita para que cada vez que publique un nuevo vídeo te llegue una notificación. ¿Quieres saber cómo utilizar el IN y cómo utilizar el ON sin quebraderos de cabeza? Pues aquí te lo cuento. Let's start with preposition IN. La idea general es que IN implica que algo está dentro de otra cosa o dentro de los límites de algo. For enclosed spaces, para lugares cerrados. There is some juice in the fridge. Your keys are in the bedroom. She found 20 euros in her pocket. Our office is in that building. Tanto el frigorífico como la habitación, el bolsillo o el edificio son lugares cerrados. Enclosed spaces. Para indicar áreas, ciudades, países, continentes. We will go for a walk in the park. They are living in London. Incluso si los límites no están tan claros para este tipo de áreas, ciudades, países, siempre vamos a utilizar IN. We also indicate containers. También lo utilizamos para indicar lo que está dentro de cualquier recipiente. Ya sea una botella, una taza, un vaso o el recipiente en el que metemos los lápices, cualquiera de ellos va con IN. We also use IN for substances. También las sustancias pueden contener cosas. I would like some milk in my coffee. There is a lot of sugar in that sauce. I found a fly in my soup. La leche está en el café, el azúcar en la salsa y la mosca en la sopa. Pay attention. Means of transport. Mucha atención a los medios de transporte. We use IN with no movement. Para los medios de transporte en los que no podemos movernos dentro, ni caminar, ni pasear, utilizamos IN. He was waiting in the car, I have never been in a helicopter. Ni en el coche ni en el helicóptero podríamos darnos un paseo. Así que estos decimos IN. La idea general es indicar la posición de algo sobre una superficie. Posición sobre superficies. I live on the second floor. No importa el tipo de superficie, ya sea la planta del edificio, el número que está sobre la camiseta o lo que puedes escribir en tu libreta. También nos vamos a referir a superficies planas. Put that picture on the wall. The bottle is floating on the ocean. No importa si la superficie es vertical u horizontal. Esto incluye también si algo está flotando sobre el agua. Para especificar un lugar sobre una superficie usamos el ON. The lighthouse is on the coast. The shop is on the corner of the street. El faro se encuentra en la costa y la tienda en la esquina de la calle. Ambas superficies van con ON. And pay attention again to the means of transport. Vamos a prestar mucha atención de nuevo para los medios de transporte. En esta ocasión, you can move or stand down. Son medios de transporte en los que nos podemos mover o pasear, estar de pie. O estar sobre ellos, encima de ellos. En el autobús y en el avión podemos caminar. Y cuando estamos en el caballo, estamos encima de él, al igual que una bici o una moto. So, if we take this into account, you can be in a taxi, but on a ship, in a car, but on a tram, in a roadboat, but on a motorbike. Podemos estar en un taxi, pero en un barco. Uno irá con in, por ser un lugar en el que no puedo caminar. Y en el otro puedo utilizar on, porque puedo caminar en el barco. Lo mismo ocurre in a car, but on a tram. En el coche debo de estar sentado y quieto, pero en el tranvía puedo estar de pie e incluso moverme. Además, es un transporte público. Para los transportes públicos, generalmente utilizamos on. Y lo mismo ocurre con el barquito de remos, in a roadboat. No puedo pasear en este barquito, but on a motorbike. En la moto voy montado encima. Vamos a hacer un pequeño test y las respuestas las encontrarás en la descripción del vídeo. Pero no vale mirar antes de hacerlo. Número 1 Mom is in or on the kitchen. Mamá está en la cocina. ¿Diremos in o diremos on? Número 2 I kept the files in or on the drawer. Guardé los archivos en el cajón. Y en este caso, ¿dirías in o dirías on? Número 3 Los libros están en la estantería. Piensa bien si dices in o on. Número 4 There's a lot of sugar in or on my tea. Hay mucho azúcar en mi té. In o on. Número 5 He reads a book while he's in or on the train. Él lee un libro mientras que está en el tren. ¿Dirías in o dirías on? Número 6 She's doing yoga in or on the floor. Ella está haciendo yoga en el suelo. ¿Aquí qué decimos? In o bien on. Número 7 There are only a few coins in or on the piggy bank. Solo hay unas pocas monedas en la hucha. In or on. Número 8 The ball is in or on the swimming pool. La pelota está en la piscina. A ver si aciertas con el in o con el on. Número 9 I have lived in or on Spain for five years. He vivido en España durante cinco años. In Spain or on Spain. And finally, number 10 We were sat in or on the school bus. Estábamos sentados en el autobús del colegio. Puedes chequear tus respuestas en la descripción. Raúl sobre el acero de las calles. ¡Chau!